después de pasar la vida aparentando lo que no eres usando filtro para verte cabrón en instagram para verte cabrona en facebook después de todo eso todo vamos a terminar aquí donde los gusanos se van a comer al más lindo y al más feo y te van a comer completo hasta el culo te van a comer y que te presenta cómo están ustedes están bien bueno si no están bien pónganse bien mis queridos amigos y amigas terrícolas felices mi nombre es javier de jesús y esta es la primera vez que entras al canal y no me conoce y si te gusta lo que ve suscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos vídeos a lo mejor están notando que la resolución de este vídeo es distinta a la resolución de otros vídeos y estarán diciendo mira javier cambió la cámara no no he cambiado la cámara es la misma todavía no he ganado un chavo para cambiar la cámara ahora bien la resolución es distinta porque cambié la cantidad de frames ahora está a 60 frames y por qué hice eso porque le cambié el ajuste a la cámara sencillo quiero que me vea cualquier imperfección de la cara quiero que vea las cejas que tiene unos pelos que están a lo loco ahí que no me ha afectado que tengo espinita toda la pendeja tal y como yo soy cuál es la verdadera razón de que yo quiero que tú veas como yo soy que yo quiero que tú veas las imperfecciones de la cara que estoy sin afectar básicamente como uno dice que estoy como dejado de verdad tú quieres saber pues mira no te vayas salí de mi casa y voy de camino a comprar un hamburger pero antes de camino me pare aquí en la cancha bajo techo del barrio y usted dirá pero ok que tiene que ver la cancha bajo techo del barrio con que la cara se le vean las imperfecciones y con que javier va a comprar un hamburger quieres que te diga la verdad no tiene que ver un carajo me pare en la cancha bajo techo porque me dio la gana pero nada ahora vamos a lo serio vamos al vídeo ahora sí ya vamos de camino a comprar el hamburger porque vamos a hacer una analogía vamos a hacer una analogía con el hamburger para que usted entienda exactamente qué es lo que yo les quiero comunicar porque de verdad es un tema que nos debe de preocupar yo creo que el tema está jodiendo a los seres humanos y tenemos que hacer algo así que nada vamos a comprar el hamburger no les voy a decir dónde lo voy a comprar no les voy a enseñar el sitio porque no quiero que se malinterprete y digan ah tú estás diciendo que el hamburger de ayer es malo que no 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 se trata de eso así que de entrada si vas a opinar algo así no vengas a joder está bien si no te gusta el vídeo le das un dislike si te gusta le das like ahora si le das dislike coño dime por qué le das dislike porque es que le das para abajo dedito para abajo pero no dice un carajo no dice coño no me gustó por esto y esto no 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 te quedas calladito verdad pues comenta coño bueno terrícola aquí está mira ya compré el hamburger he puesto la bolsa de esquinaí está verdad para no hablar de la marca ni de la tienda donde compré el hamburger el punto es que compré el hamburger y voy ahora al gazebo de mi urbanización para explicarte todo lo que te quiero decirle en relación a cómo se ven las imperfecciones de la cara que tiene que ver con el hamburger bueno todo todo el significado real de este vídeo ah 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 ready ya llegué al gazebo estoy aquí sentadito ahora ustedes van a entender de qué se trata este vídeo miren miren esto miren esto miren bien ese hamburger miren lo bien miren lo bien usted ve cómo se ve ese hamburger ahora yo quiero que ustedes vean cómo se ve en la foto que utilizan para vendértelo chequeate esto está viendo bien viste que es jugoso se ve ese hamburger o sea tú ves esa foto y dice coño me lo tengo que comer pero la realidad es que cuando lo compras te dan este hay una razón por lo que esto ocurre si ponen una foto de este hamburger así tal y como está probablemente nadie compraría este hamburger la gente iría a comprar el hamburger de otro fast food que son de la competencia donde la foto se viera bien cabrona ahora bien nosotros los seres humanos estamos haciendo la misma mierda la misma mierda yo puedo entender que una compañía de hamburgues o de tacos o de burritos o de sándwiches ponga una foto bien cabrona y que cuando tú vayas y lo compres no estás ni ni pensando en eso y con el hambre que tiene que lo vas a comer pero nosotros los seres humanos estamos haciendo lo mismo vamos a ver los profiles de instagram chequeate este esa foto o sea este tipo se ve tan cabrón que yo le pongo una peluca y me caso con él no hay un barrito no hay una imperfección no hay una arruga se ve cabrón que tú me dices de esta otra foto a se ve cabrón la verdad es una cosa que que prácticamente si tú la ves de frente no la vas a poder reconocer una piel perfecta sin una marquita o sea los colores esos cachetitos mira rojito los ojos preciosos el pelo brutal tú crees que nosotros somos así en la vida real no el ser humano tiene arrugas tiene espinitas tiene barritos tenemos imperfecciones puñetas nosotros no somos gente perfecta no nuestra perfección precisamente es ser imperfectos ahora bien queremos imitar los estándares de la sociedad a nuestros artistas favoritos cantantes deportistas o sea porque vemos las fotos de esta gente y se ven cabrones pero la verdad es que el ser humano no es así punto no es así que me dicen de las mujeres con el culo tímido eso está cabrón tuve en las fotos de instagram así mira con el celular mira de ladito enseñando las nalgas y tú dices coño esas nalgas se ven bien pero cuando la ves de frente tú dices adiós pero carajo es acá y que le pasó al culo definitivamente es un culito tímido porque cuando está delante de la gente se esconde está cabrón está cabrón son cosas que tú no puedes creer que me dices de la foto que se toman las mujeres así mira con el celular así mira desde arriba desde arriba o sea para enseñar las tetas para verse y después con 20 filtros coño están más filtrados que el agua destilada entonces tú ves esa foto y tú dices coño pero porque se retratan desde arriba o sea me voy a tener que ir a un tercer piso y voy a mirar para abajo para poder reconocer a las mujeres que veo retratar en instagram con los hombres la misma mierda y no hay problema si tú usas filtro oye yo he usado filtro yo me he hecho arreglo yo me he pintado el pelo me hice micropigmentación el problema no es ese el problema es que hemos dejado de querernos hemos dejado de amarnos tal y como somos tenemos que aceptarnos tal y como somos o sea no hay problema con decir coño yo me quiero ver un poquito mejor yo quiero hacer ejercicio yo quiero bajar estas libritas yo quiero tener abdominales puñetas pero tienes que estar conforme en el proceso se trata de estar feliz como eres y después si mejoras estar feliz como vas a estar pero no te metas la presión porque en la vida real ningún ser humano es como esa gente de la foto mira así es en la vida real y así es como te lo quieren vender está cabrón está cabrón escucha bien es perfectamente normal tener las ruguitas es perfectamente normal tener uno que otro barrito quizá tener dos o tres espinitas no tener el cuerpo perfecto tener uno que otro chichito de más total mientras más chicho más gozo es totalmente normal vamos a amarnos tal y como somos que quieren mejorar pues mejora a lo que te dé la gana pero en el proceso tienes que estar feliz por como eres cuando vayas a comprar un hamburgues no esperes recibir algo como el que esté en la foto vas a comprar algo como esto esta es la realidad vamos a empezar a aceptarnos tal y como somos porque si nosotros somos seguros de cómo somos de quiénes somos créeme que los hombres las mujeres hasta los animales te van a encontrar más lindo o más linda de lo que tú crees y fíjate no está malo saben que es lo más brutal que después de pasar la vida completa tratando de vernos lo mejor posible tratando de mostrar la mejor foto tratando de mostrarnos tan distinto a como somos nosotros los seres humanos porque mira la verdad es que no somos perfectos estamos matando al ser humano lo queremos convertir en algo que no es después que pasamos tanto trabajo para complacer los estándares de la sociedad para vernos como se ve el artista como se ve el cantante como se ve el deportista después que nos jodemos toda la vida quizá al final nos damos cuenta que no valía la pena que la verdad nunca estuvimos satisfechos porque nunca nos vimos como las imágenes de instagram como los post de facebook y al final después de estar cansado ya de estar aparentando algo que no somos y que jamás vamos a hacer terminamos aquí aquí en el cementerio donde no importa los posts que pusiste en instagram no importa lo bonito que te veías en la foto de facebook no importa los snapchat o los filtros que usaste para verte cabrón o para verte cabrona terminaste aquí donde los gusanos se van a comer al lindo y al feo donde todos vamos a terminar igual solo tenemos una vida una vida para disfrutar una vida para compartir con la gente que nos quiere seamos bonitos o seamos feos y no tiene nada de malo el tratar de verte mejor no es malo quizás hacerte una cirugía o pintarte el pelo o cambiarte lo que tiene malo es que nunca te aceptes tal como eres que nunca estés contento o contenta como naciste porque dios te hizo perfecto y te hizo perfecta y créeme que cuando tú eres genuino y cuando tú eres genuina la gente te va a amar y te va a adorar por tu seguridad y por ser real espero que este vídeo te sirva de reflexión porque cuando ya no estés no va a importar cuán bonito cuán bonita te veías en las redes sociales va a importar que tu ausencia se sienta que hayas dejado un legado y que hayas hecho algo coño aunque sea algo para que el mundo sea un poquito mejor que como tú lo encontraste filosofía para el viaje ok